Hoy vamos a hacer el mantenimiento de los frenos de Rupel Medivac, pero eso vale para cualquier coche. Hay un problema a alta velocidad cuando no se frena hay un ruido agudo, un chirrido. Entonces vamos a mirar lo que pasa. Primero vamos a desmontar la parte móvil. Cada freno es distinto de cada coche. Antes de quitarlo, vamos a empujar el pistón hacia adentro para que salgan las pastillas más fácilmente. Ya está, un poquito es suficiente. Luego por este lado tenemos que sacar una brida aquí. Y ahora sacamos la parte móvil. Vemos que está bastante sucio. Lo ponemos aquí encima cuidando del conducto de nuestro pearlo aquí. Ahora vamos a limpiar la parte fija con un cepillo metálico. Aprovechamos para limpiar el disco también, los bordes si hay óxido. Limpiamos también esa zona que es donde viene a apoyar la rueda. Veo que las pastillas están pegadas. Veo que las pastillas están pegadas. Vamos a limpiarlas. Estas estaban pegadas. La otra pastilla también. Vamos a limpiarla. Y limpiamos la parte móvil. Cuidando no estropear la goma del pistón. Luego, cuando hemos terminado de cepillar todo, lo limpiamos con un líquido limpia-freno. Las pastillas también. Una vez limpio, vamos a poner grasa de cobre o pasta de cobre en las partes de las pastillas que están en contacto con las partes móviles. Es decir, aquí en este caso y esa zona detrás, donde apoya el pistón también. Así no hay que poner mucho y por supuesto, no hay que poner en la pastilla. Luego se echa también en la parte móvil que están en contacto con la pastilla. Así es suficiente. En la parte fija también vamos a echar aquí. Luego volvemos a montar las pastillas en su sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para terminar volvemos a poner la verida. ¡Suscríbete al canal! Apretamos los tornillos con el par especificado con el constructor. Para eso usamos una llave dinamométrica. Antes de usar el coche, no olvidemos arrancar el motor. y pisar el pedal de freno varias veces hasta que esté duro para que las pastillas de freno vuelvan en contacto con el disco y